Concierto que dan los brillos en noches claras de luna De orines desafinados, mosquitada en la laguna 300 con 200 mil pesos y va, 150 mil, campeón, el gran campeón Brangus, ¿a dónde la oferta? 60, 70, 80, 90, 90, 200, no está abierto todavía, 210, 210, 220, 210 estoy abajo y va, 210, Brangus colorado espectacular 210 mil pesos una, 210 mil pesos dos, y en 210 mil pesos un torazo, un hijo de picante, move lo que se lucra 210 mil pesos una, 210 mil pesos dos, y en 210 mil pesos lo vendo y vendí Los espero, mírenlo, 210 una, 210 dos, y 210 mil pesos Si lo venías a buscar no lo puedo dejar en esta plata 220, 230, 240, 250, 260 ¿Sabés qué vale más? Te espero, míralo, 250, una, 252, y 250 mil, qué tonazo, espectacular, eh Los espero a todos, eh, 250, una, 252, 250 mil abajo, vendo y vendí No espero más nadie, nada, seguro, 250 va, una, va dos, 250 va, fue y vendí Se va, lo bajo, no espero más, 250 y vendí ¿Cómo viste a la raza Brangus en particular en cuanto al crecimiento? Y bueno, se confirmó, se viene confirmando la percepción de estos últimos años Una raza madura, estabilizada, lista para seguir creciendo Hay mucho territorio todavía para dedicar a la producción en Argentina Hay lugar tanto para la Braman como para la Brasford y la Brangus En el norte, y no tan al norte, sino en campos bastante al sur Tienen bastante que aportar estas razas a la ganadería argentina Morando un poco para trabajar, el gran campeón Brasford de la muestra, dale muchachos, ¿cuánto? 310, el gran campeón, espectacular 320, la orilla barata 330, 340, 350, 360, 360, que sí o que no 370, 380, 370, ya ahí va, 370, espectacular Un torazo a una, 370 el Brasford va a dos Y 370, 80, 90 Ya voy, esperá, 90, ya voy Enrique 90, 90, 400 390 mil una, 392 Estoy allá, estoy con Enrique Estoy con usted, 390 mil pesos va a fue y vendí No espero más nadie, nada Torazo, el gran campeón Brasford Me seguís mirando, le vas a poner 400 400 391, 392 Y 300, ¿a dónde? Ahí es la oferta 5400 05 Y 10 Torazo Y 15 Y 20 Y 25 Y 20 1, 2, 4, 20 Fuerte el aplauso Bajo 25 4, 20 Y va El Pecurú del Norte Muchas gracias Y agradecer al Ministerio de la Producción de Santiago del Estero A todos los espónsores A ustedes, digamos, los periodistas que también nos acompañan Porque la verdad que esta exposición es un lujo Y ojalá podamos replicarla también en otras provincias En el caso nuestro que yo un poco añoro, como soy santafesino Estamos esperando tener un tipo de exposición así Así que ojalá las autoridades locales Tomen nota de lo que se puede hacer también en la ganadería en Santa Fe Campeón, Cineo, Menor, Cabaña, Marcaojo Sociedad de Anónima Estancia, La Pelada Estamos en el Campeón, Cineo ¿A dónde la oferta? Voy a trabajar, muchachos 70 mil, un toro que va arriba de 100 mil pesos Todo el día, 70, 70, 70 Y va 70 mil pesos, una 70 mil pesos, dos Y el 70 mil pesos Vende y vendí Se va, lo bajo, eh 7, 0, 1, 7, 0, 2 Y 70 mil pesos Se va el Brahman de La Pelada Lo vendo y vendí Muchachos, atente al negocio acá, eh 70 mil, una 70 mil pesos, dos Y 70 mil pesos Les cabe plata Lo vendo y lo vendí Los espero Lo miran, lo miran Lo miran, un torazo 45 de circunferencia Clotán Estructura, carne por todos lados 7, 0, 1 7, 0, 2 Y 70 mil pesos Vende y vendí ¿A dónde? 5, 80, 85 90, 95 90, gracias 1, 2 Vende y viva Fue Las carretas Lleva Así Además de muy linda la jura Fue muy emotiva Y lo que más lindo es Gente que pone toda la pasión Que tenga un premio Del tamaño que obtuvieron La cabaña Lo hemos visto en la jura Lo hemos visto en la entrega De los campeonatos Realmente nos ha emocionado todo Y todos hemos aplaudido Así que bueno, más que contento Con esta jura Y con este campeonato A la gran campeona Brafford de la muestra De cabaña en estribo De la familia Goite Del rincón del oratorio RP 5004 Box 41 Registro definitivo 80 mil pesos El 50% De la banquillona Brafford Del estribo Vende y vendí ¿Seguro? La llegada 3, 81 3, 82 ¡Ey! ¿A dónde? 90 90 400 410 Te espero Gracias 400 Va una 400 Va dos Y se va 400 La mitad La vende y la vendí Seguro Dieguito Allá el equipo Me avisan 400 400 1 2 Está hablando Yo lo veo con un vaso En la mano Pero no Habla con el vaso 400 mil pesos Vende y vendí Lo espero más 400 Si vendí Un aplauso Gastón ¿Para quién va? Ganadera 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 Aranduzos Y anónima Del Paraguay Muchas gracias Muchachos Lo que vale 400 Lo abro en 200 200 mil pesos 50% Y va 200 200 200 Y va Tiene la opción A llevarse Todas las vaquillonas 200 mil pesos 201 200 Espero allá 220 240 240 260 260 No lo veo Germán Te miro a vos 260 280 280 Los 300 290 290 ¿Quién está allá? No lo veo Allá estábamos 290 280 A la derecha Y va 280 Vaquillona La gran campeona Brango de la muestra 281 282 Y 280 Mil pesos Espero Una flor Y una vaquillona Espectacular De Quilpo Norte 281 280 Mil pesos 2 Y 280 Mil pesos Vendí Y vendí 81 a 2 Se va 280 Y vendí Me están llamando Allá Daniel y el equipo Me avisan 281 a 2 Va el Martín Y vendí Fuerte aplauso Bien, llegamos al final Nos encontramos la próxima semana Con mucho más corriente Entonces, gracias ¡Suscríbete al canal!